¡Ah! ¡Es informativo! ¡Cuartamón! ¡Que falta apreciación musical! ¡Eliminado! ¡Porque usted lo pidió! ¡Buenas noches! ¡Yo vengo a contarles un cacho! ¡Resulta que Pepito! ¡Ay, desastroso! ¡Diego Poto Horno! ¡Carla Canoa! ¡Tú me echolas! ¡Tú me condenas! ¡Tú! ¡Y el Cholero! ¡Mia! ¡Cuánto! ¡En un reality donde buscamos a los peores talentos políticos! ¡Ven este pajo de billetes! ¡Desapareció! ¡Porque ellos no tienen talentos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡La vez eliminado! ¡Suscríbete!